El lunar cayó en tu boca y como un animal que se desboca me provocas Tanto tiempo te he buscado para que al fin te he encontrado No te dejes de escapar tan lejos de ti Si la distancia se le olvida Yo te quedo aquí conmigo, tan lejos de mí Tal vez sea una locura, no te pido que volores tu futuro por mi amor No te digo que conmigo en la vida voy a ir mejor Pero cuando nos miremos sentirás que el mundo es solo de los dos Solo de los dos No me he buscado a ver si No me he buscado a ver si No te puedo olvidar Aunque una noche más Tu pasión No te digo que conmigo en la vida voy a ir mejor